Sí, porque aquí yo no puedo soplar. ¡Cómo no! ¡Me canso! ¡Cómo no! O algo, ¿eh? Con las dos manos. Hola. Si tú pases de la casa a los cochinitos. Con las dos manos, flaca. Agarra con las dos manos. Vamos a ver. Tienen tres minutos para hacerlo. La técnica, la de Nedo, de... Ay, sí, pero hasta ahí le llevó. No, vaya. No, vaya. Ahora yo qué culpa tengo. Venga, Giovanna. Ya se rompió el vestidor. Tres minutos y llevamos... No, es que ponen las parejitas. En este momento... No, no, no se puede. Lleva cuatro. Porque va ganando Giovanna, que eres y la que más tenga. Y se le cayeron a Yancy. Pero no puede porque... Lleva... Cada quien lleva cuatro. Llevan cinco. Dos más, Giovanna. Dos más. No puedes acomodar las dos debajo. Tiene que ser con la que vas acomodando arriba. No puedes ir ajustando. Lleva seis, Giovanna. Se cayó una. Brazo plano, brazo plano. Ah, sí, yo estoy de este lado. Lleva seis, cinco, Giovanna. A Yancy tiembla más que un... Que un maraquero. Todo es culpa de... Le estás moviendo. Tráiganle... El tiempo. Tráigan los buñuelos, a Yancy. No, no, no. No, no, no. Ey, ey. No, no, no. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Sin tocar la mesa de aire. Sin tocar la mesa. ¿Ustedes no se metan siempre? Se está moviendo con la mano la mesa. ¿A ver si bien? ¿Ey, no es juez, señor? ¿Ey, no es juez. ¿Ey, no es juez? ¿Ey, no es juez? ¿Ey, no es juez? ¿Ey, no es juez? Si estuviera moviendo, se hubieran caído las de este lado también. Mira, ya me la movió. Ahora ya, Johanna la... Señor Rocía, si no lo es en su casa, sí que voy a la ver aquí. Vamos a poner la mesa mejor. Que cada quien tenga tu mesa. La podaca ve a hablarle a tu señor allá. Señor Quique. Señor, ya escuché a Aguirre, nada más se está gritando. Un minuto, Aguirre. No puedes hablar, Aguirre. Le queda un minuto a Nayancy para poder poner seis. Si no, Johanna fue la que llegó a seis. Podríamos poner mejor dos mesas para que esto sea más parejo. Cinco. ¿Podría ser? Otra para empatar. Otra para empatar a Nayancy. Les quedan 30 segundos. Es que recarga el brazo en la mesa y lo tumba. Recarga el brazo en la mesa. Recarga el brazo en la mesa, Nayancy, lo tumba. Recarga el brazo en la mesa, Nayancy, lo tumba. No está presionando. Recarga el brazo en la mesa, Nayancy, lo tumba. Ya puso seis. Johanna se está quedando demasiado con la nariz y no decimos nada. Vámonos, siete. Ya quedó. Punto. Siete. Siete. Quiero, quiero.